Hola, muy buenos días, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Y vamos a comenzar hablando de Shakira, porque en las últimas horas se conoció que Sesión 53, la canción que hizo junto a Bizarra sigue cosechando éxitos. Ahora se convirtió en la más buscada. En droguerías con subsidio en cuenta el regalo para esa... Bueno, y esta es una noticia triste para los seguidores de Ricardo Arjona. El cantante anunció que por problemas de salud se retira de los escenarios. En la rebaja, droguerías y minimarkets top. Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Lisandro Mesta. Según un nuevo comunicado de... Bueno, y desde ya los invito a que no se pierdan el capítulo de esta noche de Rigo. Les adelanto un poquito. Evaristo buscará la manera de acabar con la carrera de Rigo. Y como hemos hablado en nuestras producciones, pues tenemos que mencionar ahora a Tía Allison, que sigue disponible para... Y en otras noticias, a Kefron, a quien muchos conocimos por su papel en High School Musical, recibió...